¡Suscríbete! Y bueno, pues la idea es, ya este ya es el tercer y último tema de este módulo, y bueno, la idea es que al final de este módulo, perdón, de esta sesión, ustedes sean capaces de producir una infografía con las aplicaciones que hayan seleccionado. Bueno, para eso hemos dispuesto, pues bueno, algunos elementos, de entrada un itinerario temático que se cubre en parte con esta sesión que estamos ahorita teniendo, pero también en parte con los recursos que tienen disponibles para esta semana. En ese sentido, pues la idea es que hablemos un poco de los tipos de imágenes que se aplican en la educación, que hablemos sobre algunos elementos básicos de diseño, hablemos sobre la importancia de la conceptualización, el boceto como parte del proceso de diseño, en este caso una infografía, que sea donde lo vamos a enfocar para hacerlo práctico. Vamos a hablar de la selección de la app, en realidad colocamos las apps y como en otras semanas, ustedes hacen un ejercicio de valorar las distintas apps para hacer la selección que a ustedes mejor les convenga. Y finalmente trabajaremos sobre el diseño de la imagen, que eso ya tiene que ver con la actividad de aprendizaje en sí mismo para esta semana. Entonces, comencemos sin mayor preámbulo, hablando de qué tipo de imágenes se utilizan más en la educación. Sabemos que en términos educativos la imagen se ha venido usando básicamente desde que el hombre estaba en las cavernas, pero toma un énfasis importante con las propuestas de Juana Moscomenio mucho más adelante. Y bueno, en la época actual es difícil pensar en los procesos formativos sin la presencia de la imagen. Es decir, la imagen hoy en día se está convirtiendo cada día más en un elemento predominante en la formación de estudiantes, en la formación de seres humanos. Entonces, veamos sobre todo de todos los tipos de imagen que podríamos llegar a estar usando en el aula. Hay una categoría que nos llama la atención y que nos parece que es muy importante, que son los organizadores gráficos. Y dentro de los organizadores gráficos, pues hay una gran variedad de ellos, pero digamos los principales son estos. Uno es el cuadro sinóptico, que es nuestro viejo conocido. Este lo conocemos desde que nosotros nos formamos. No tiene nada de nuevo, pero visualmente es muy interesante porque permite establecer las relaciones que hay entre una idea general y los detalles pasados por las ideas complementarias. También tenemos el diagrama de Ben, o este diagrama que nos permite establecer las relaciones que hay entre dos campos a nivel de los conceptos. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, un campo lo describe en ciertos conceptos, otro campo lo describe en otros conceptos. Y este diagrama lo que hace en particular es establecer los espacios que hay en común o los conceptos que hay en común entre un campo y otro. El diagrama de flujo, un viejo conocido para todos los que trabajen en cuestiones de administración o de sistemas. Y pues tiene que ver básicamente con la representación con distintos elementos que ya hay una nomenclatura, una convención. Entonces hay una representación, en este caso, de un flujo, de un proceso, donde se puede decidir si sí o si no. Y donde puede suceder una cosa o suceder otra. Empieza en un lugar, termina en otro lugar. Es una representación muy simplificada. Hay cosas mucho más complejas, pero bueno, la idea es colocarlo también aquí. Tenemos también el organigrama que nos permite describir la relación que existe entre distintos áreas o distintos elementos de una organización. Tanto la relación jerárquica como la relación que hay entre los elementos horizontales. Ahora, últimamente ha habido representaciones distintas de los organigramas. A partir de que muchas de las organizaciones deciden ya no tener estas necesariamente relaciones jerárquicas de superior e inferior. Pero bueno, sigue siendo una manera de representarlo y es también una manera de visualizar. Otra manera de visualizar es el famoso diagrama de Caus-Efecto o diagrama de Ishikawa. Que pues nos presenta a manera, dicen muchas veces, de un pez. La línea de tiempo, también un viejo conocido, pero que nos ayuda muy bien a representar cómo es que se han dado los hitos en algún proceso en particular. Sobre todo procesos históricos, pero hay muchos procesos que se pueden representar en términos de tiempo. Y que muy bien las líneas de tiempo nos permiten representarlo de manera visual. Los mapas mentales, que sin muchos miramientos, nos permiten en una vista ver la relación que existen. Normalmente de las cuestiones de lo general a lo particular. Un poco parecido a los planteamientos que hay con el cuadro sinóptico. Pero un poco la diferencia acá es que también se permite utilizar imágenes y cualquier otro tipo, digamos, de apoyos visuales. No necesariamente tiene que ser todo con llaves, digamos. Es como una manera, pensaría yo incluso, revisitada de esta parte del cuadro sinóptico. Este, que a muchos estudiantes les gusta bastante para estudiar. Normalmente la manera como de sketch es como lo trabajan. Y bueno, pues es una manera también de representar. Una manera más formal, que a veces se confunde con el mapa mental, pero que en realidad tiene su propia lógica, es el mapa conceptual. El mapa conceptual representa, como su nombre lo indica, conceptos, pero sobre todo relaciones entre esos conceptos. Entonces, si ustedes ven, van a encontrar algunos elementos básicos en esto. Van a encontrar conceptos que están ahí en los cuadritos en azul. Van a encontrar unas flechas, que son las relaciones que hay entre los conceptos. Y esas flechas pueden ser de una sola dirección o pueden ser de dos direcciones. Y van a encontrar también unas palabras que están ahí en verde, que son las palabras de enlace. Y que normalmente esas palabras de enlace nos ayudan a relacionar un concepto con otro. Y todo esto lo hacemos a través de una pregunta de enfoque. Y esta pregunta de enfoque nos sirve para establecer cuáles van a ser nuestros conceptos principales, nuestros conceptos secundarios. Y si ven, además, está estratificado de arriba para abajo, cuando menos en tres capas. Entonces, digo, claro, ven muchos más elementos, pero básicamente la estratificación está hecha en tres capas, en términos jerárquicos. Entonces, aquí es muy importante explicar esto, porque muchas veces les digo, hay una confusión entre el mapa mental y el mapa conceptual. Pero las grandes diferencias que hay es que el mapa conceptual busca la representación, sobre todo, de la relación que hay entre conceptos. Para poder responder a una pregunta de enfoque. Entonces, esto es algo que es muy particular de este. Tiene una metodología muy específica y yo creo que es importante y vale la pena considerarlo. Pero, para el caso de nuestro curso, como creemos que sea algo bastante práctico, la manera en la que encontramos de implementar la parte del diseño es a través de las infografías. Y las infografías, lo vamos a ver más adelante, ya también un poquito más a detalle, pero básicamente tiene que ver con la representación visual de información de distinta índole. A veces tiene que ser con información numérica, a veces información geográfica, a veces la relación entre una información numérica y geográfica, a veces una línea de tiempo también. O sea, es decir, hay distintos tipos de información que nosotros podemos querer representar de manera visual, de manera un poco más simplificada, pero que, al final, sirven para mejorar la comprensión que puede tener alguien más sobre un tema específico. ¿Para qué nos sirve usar organizadores en términos educativos? Estos organizadores gráficos nos sirven para clarificar el pensamiento, para que los participantes refuercen la comprensión de algo, para que integren nuevo conocimiento, ¿no? O sea, si es posible. También para que retengan y recuerden nueva información, para que identifiquen conceptos erróneos, para que puedan evaluar, es decir, tanto evaluar ellos como evaluar nosotros. Es decir, nosotros podríamos aplicar cualquiera de estos organizadores gráficos a manera también de una evaluación y desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, como lo podemos ver con los mapas conceptuales, pero incluso también con algunas partes de los ejercicios en la parte de la infografía. Ahora bien, esto no viene aislado. Esto, para poder representar cualquier cosa como un visualizador gráfico, es importante que tenga un buen diseño. ¿Y por qué esto? Pues finalmente, porque si tuviera un mal diseño, un mal diseño corresponde a una, es una barrera, un mal diseño es una barrera que no nos permite que la persona se oriente a ver específicamente lo que le queremos mostrar, o lo que le queremos demostrar, o lo que queremos explicar, y más bien se distraiga, poniendo atención en las cosas que están mal del diseño, o en aquello que no le gusta del diseño. Entonces, por eso es fundamental que tengamos algunos elementos generales sobre diseño, y esos los apliquemos en nuestro producto. En este caso, digo, algunos ya los revisamos de manera muy general en el tema 1, ahorita estamos haciendo más énfasis en ellos, pero bueno, esto que están ustedes viendo acá lo pueden ver mucho más a fondo en el material que tenemos disponible para esta sesión, pero vamos a hablar de manera general de él. Por un lado, que sepan que los elementos básicos del diseño se pueden agrupar de esta manera, como conceptuales, visuales, de relación y prácticos, que en el caso de los conceptuales, pues tenemos el punto, la línea, el plano y volumen, que son como los básicos, después de ellos se desprenden los visuales, la forma, la medida, el color, la parte del color le vamos a dar a un énfasis importante, yo les recomiendo que revisen el objeto de aprendizaje que tenemos sobre color, para que entiendan un poco más la relación que existe entre el color y el diseño, y después, cuando ya necesiten escoger los colores para su diseño, ocupen las calculadoras de colores que les estoy colocando en los recursos del material. La textura también es un elemento visual importante, después hay ciertos elementos en términos de relación, esto tiene que ver, por ejemplo, con la dirección de los objetos, con la posición, siempre la posición puede determinar la relación entre un objeto y otro, el espacio que dejamos, también establece una relación, y la gravedad. Y finalmente, hay algunos que se llaman prácticos, como tiene que ver la representación, en términos de lo que representa, digamos, las cosas que representan, o las imágenes que representan elementos que podemos ver en la vida real, objetos que nosotros podemos ver de manera visual, objetos como tal, y también está la parte de lo del significado, que tiene que ver con esta relación entre significante, que es el objeto que podemos ver, o en este caso podría ser el diseño como tal, el significado que nosotros le damos, y bueno, la significación, que es lo que nosotros construimos, o sea, el significado es compartido con otros, normalmente, y la significación es lo que nosotros al interior construimos, juntando este significante, con el significado que tenemos en común. Y finalmente está la parte de la función, que también es un elemento básico del diseño. En este sentido, les digo, no profundizaré mucho más, porque esto lo vamos a estar viendo de manera bastante más práctica, digamos, en lo que vamos a estar haciendo, pero también porque tienen muchos más recursos que ahondan en estas partes, sobre cada una de estas funciones del diseño. Pero, a manera de ejemplo, quisiera mostrar este cuadro, esta pequeña, es una especie como de infografía, donde podemos ver aplicados algunos de estos elementos, es decir, podemos ver puntos, podemos ver líneas, podemos ver que hay una composición, es decir, los elementos están colocados en ciertos lugares específicos, que permiten verlo de manera equilibrada, la selección de color permite que sean visibles adecuadamente, es decir, son contrastantes los colores, ahí vamos a ver un azul sobre un blanco, un blanco sobre un amarillo, pero un tono de amarillo particular, no es un tono de amarillo que no permite el contraste adecuado, vemos también un uso de un gris, por ejemplo, vemos el texto, distintos tamaños de texto, vemos básicamente una sola, dos tipografías, pero para el diseño, tiene una sola tipografía, en distintos tamaños y colores, y para una firma, tiene otra tipografía, entonces podemos ir viendo ahí como varios de los elementos, podemos establecer relaciones de ellos, por el lugar en donde están colocados, y bueno, algo que me gusta de esta imagen, que también es como para que lo revisen, es que por ejemplo, maneja o plantea 33, maneras de visualizar ideas, y pueden ir desde el gráfico, que conocemos así como los gráficos de pie y demás, y de línea, hasta cuestiones ya un poquito más complicadas, como las nubes de palabras, que también les pongo ahí una herramienta, para que creen sus propias nubes de palabras, si así lo quieren, o por ejemplo, diagramas de red, que vamos a estar viendo un poquito más adelante, entonces bueno, de manera general, esto es lo que podemos decir, pueden ustedes, de hecho tienen que profundizar, con los elementos que colocamos, pero la idea es darles una idea general, ahora me interesa ir un poco más, a la parte que no viene explicada, o no viene tan explicada, en los materiales complementarios, bueno, en los materiales para esta semana, para que ustedes también tengan una idea, un poquito más clara, de qué es lo que vamos a estar trabajando, en términos de lo de la infografía, para hacer la infografía, o para hacer cualquier diseño, pues la metodología que proponemos es esta, empezar con un análisis, de las necesidades del diseño, después hacer el diseño como tal, que en algunos lados le llaman un planteo, y después hacer el desarrollo, que estaría siendo la elaboración, la edición, y la corrección en su caso, entonces, qué es lo que vamos a ver en cada etapa, en el caso del análisis, de las necesidades del diseño, ahí tenemos que determinar el objetivo, el propósito de nuestro diseño, para qué queremos el diseño, qué es lo que queremos que logre ese diseño, cuando la persona vea el diseño, qué es lo que tiene que poder hacer, debe poder identificar algo, contrastar algo, evaluar algo, qué es lo que tiene que poder hacer, a quién está dirigido el público, ahí es muy importante tener claro, a qué está acostumbrado, a ver nuestro público, qué tipo de imágenes, qué tipo de gráficos, está acostumbrado, cuáles le gustan más que otros, y por qué, si no lo tenemos muy claro ahorita, pues no es tanto problema, pero eventualmente, si vale la pena irse adentrando, a entender los hábitos de consumo mediáticos, de nuestros estudiantes, entonces esta es una parte, que también es importante, pero hay que tener claro, a nuestro estudiante, y lo tenemos que tener siempre en la mente, cuando estamos diseñando, en este caso la infografía, después viene una parte, que tiene que ver con, investigar sobre lo que queremos, sobre lo que le queremos, transmitir al estudiante, a través de la infografía, en ese sentido es, hacer búsquedas, de material confiable, porque todas las infografías, tienen que tener, referencias, que vayan, a fuentes confiables, de dónde viene, de dónde proviene la información, que nosotros estamos colocando, en la infografía, entonces en ese sentido, pues ahí tendríamos que tener, ya muy claro, el contenido que vamos a usar, y sus referencias, y después, ya entonces con eso, podemos pasar a la etapa de boceto, y el boceto, lo podemos hacer a mano, o lo podemos hacer, ya en algún programa, en alguna aplicación, en caso de hacerlo, a mano, no hay mayor problema, es simplemente, puede ser un lápiz, y un papel, tan simple como eso, y determinar, por ejemplo, la estructura, que va a tener, a nivel visual, con qué vamos a empezar, con qué vamos a seguir, con qué vamos a terminar, qué va a ser más grande, que otra cosa, recordemos que, por ejemplo, lo más grande, le da relevancia, sobre lo más pequeño, entonces podemos decir, que tal vez, las partes más destacadas, pueden ir, de un tamaño más grande, o bien, pueden ir de colores, que destacan, con respecto, al resto de colores, y ahí por eso, la parte de los colores, establecer las proporciones, qué tan grande es una cosa, con respecto a la otra, la composición, es dónde voy a colocar el texto, dónde voy a colocar la imagen, si tengo una gráfica, un gráfico de estos de pie, o lo que sea, dónde lo voy a colocar, qué tipo de letra, voy a usar, o qué tipos de letra, voy a usar, se recomienda, no usar mucha variedad, de tipografías, con que usemos, dos o tres, digamos, dependiendo un poco, del diseño, que estamos haciendo, pero entre menos tipografías, ocupemos, siempre es mejor, es más claro, es más simple, es más sencillo, y pues las tipografías, tienen que servir, básicamente, pues para destacar, cosas que puedan ser diferentes, entre sí, este, en caso de ser necesario, pero aquí, pues básicamente, el boceto, nos va a funcionar, de esta manera, después, ya podemos, ahora sí, sabiendo más o menos, qué es lo que queremos hacer, y bueno, se preguntarán ustedes, bueno, y los colores y la tipografía, pues cómo lo represento, con lápiz, bueno, pues eso los puede representar, poniéndole el nombre, de esto va en amarillo, y esto va en azul, y la tipografía decir, pues esto va en Times New Roman, y esto va en Arial, y esto va en lo que sea, puede ser así, y si no, pues si les dan las capacidades, para dibujarlo, ya más cercano, a lo que quieren, pues lo pueden hacer, o si tienen colores a la mano, pues lo pueden hacer, con colores incluso, la cosa es no complicar, el boceto tiene que servir mucho, para la parte creativa, para la parte de elaborar las ideas, con base en el contenido que tenemos, es mucho de visualización, y por eso también se habla de conceptualización, ahí es donde vamos a conceptualizar, cómo vamos a contar la historia, en este caso, si venimos contando historias, en las últimas semanas, aquí es cómo vamos a contar la historia, para mostrarla visualmente, ahora bien, la última etapa es el desarrollo, donde viene la elaboración, edición y corrección, ahí lo que vamos a hacer, es buscar recursos prediseñados, algunos ya vienen incorporados, en las apps, que les pongo a disposición, y otros, pueden ser, en los bancos de imágenes, recuerden siempre ahí, que hay algunos bancos de imágenes, que no necesitan atribución, pero la gran mayoría, si requieren, cuando menos la atribución, de quién es el autor original, de esa imagen, entonces no olviden, no olviden colocar esa atribución, para que la parte de Creative Commons, esté cubierta, luego, ya viene esta parte de elaboración, edición e integración del diseño, ya en una app, y finalmente, la revisión y la corrección, todo esto, en esta parte del desarrollo, ya es cuando estamos, ya realmente, pues echando a andar nuestra idea, ya la habíamos conceptualizado, ahorita ya nada más es, consolidarla, utilizando una app, ahora bien, retomando un poco, ¿qué es esto de la infografía entonces? Bueno, la infografía se puede, se puede definir, como una representación visual, que combina elementos gráficos, para organizar, sintetizar, y simplificar datos, o información, así de simple, ahora, ¿qué tipo de elementos gráficos, puede incluir una infografía? Normalmente, una infografía, trata de, o contar una historia, o presentar un argumento, esto es bien importante, o sea, que tienen que tener claro, hemos venido hablando, del famoso storytelling, entonces esto también, se aplica acá, pero también puede ser, para presentar un argumento, para presentar, por ejemplo, si ustedes tienen una, un argumento central, donde ustedes dicen, esto es así, por ejemplo, por decir algo, la, las bolsas de plástico, son un problema ambiental, entonces bueno, ustedes con base en esa premisa, digamos, pueden colocar una serie de argumentos, a nivel visual, a nivel de información, que sostengan, que sostengan, que sostengan ese argumento, ¿qué tipo de elementos, puede incluir, bueno, pues puede incluir, en términos de narrativa, elementos sexuales, que son letras, números, símbolos tipográficos, tienen que ser legibles, y tiene que tener, distintas jerarquías, se tiene que ver, qué es lo más grande, lo más general, y qué es lo más particular, y cómo ir de lo más importante, a lo menos importante, en términos de orden, aquí vemos un ejemplo, de uno de Marilyn Monroe, donde podemos ver, cómo está destacado, por ejemplo, el nombre de Marilyn, con una tipografía, mucho más grande, con un color diferente, que lo hace destacar, y después podemos ir viendo, que sin tener que acercarnos mucho, que tenemos algunos apartados, con unos pequeños títulos, que están destacados en rojo, y bueno, otros más, ahora bien, vemos este otro ejemplo, donde evidentemente, vemos varios elementos, vemos elementos textuales, vemos algunos elementos, de fotografía, otros de ilustración, en este caso, hablando de Mafalda, pone distintos elementos, y bueno, este es otro ejemplo más, de lo que estamos comentando, un ejemplo más, donde podemos ver, la mezcla entre, por ejemplo, en este caso, los datos estadísticos, algunas cuestiones, de datos numéricos, en general, con otros elementos, para dar una idea en particular, aquí estamos hablando, por ejemplo, un día en la vida, de las mamás en línea, es muy interesante ver ahí, por ejemplo, las relaciones que establecen, entre cada uno, y bueno, es una manera, de presentar información, ahora bien, que otro tipo de elementos gráficos, puede incluir una infografía, pues también están los icónicos, y en los icónicos, tenemos los símbolos, o sea, lo que no es tipo gráfico, tenemos el uso de color, y tenemos líneas, y figuras, entonces ahí, podemos ver, por ejemplo, bueno, que en este caso, están representando, en esta línea, pero con fotografías, en lugar de usar nombres, o cualquier otra cosa, y acá también tenemos, otra manera de representar, con unas gráficas, que hablan sobre la parte de edad, de género, de cómo se van viendo, cada una de ellas, ahora, otro tipo de elemento, son los elementos estructurales, y en la parte estructural, tenemos las representaciones gráficas, convencionales, y los mapas, en la parte de las representaciones gráficas, convencionales, son como por ejemplo, el gráfico de, de, aquí de dona, que tenemos, en medio, donde habla de la residencia, y la parte de los mapas, bueno, aquí hace referencia a los mapas, vamos a ver otros, por ejemplo, este donde tiene el mapa, de Estados Unidos, y la representación, de la cultura de, el uso de las medicinas, de los medicamentos, y bueno, ahí se van viendo, por colores y formas, la representación, de los tipos de medicamentos, este otro, que tiene que ver, con, la presencia, que tienen Starbucks, y McDonald's, en diferentes lugares, y bueno, y otras, otras marcas, y que se van viendo, dependiendo, de la cantidad, o de la concentración, es el tamaño, del círculo, otro más, son los elementos estructurales, y en los elementos estructurales, tenemos representaciones, gráficas convencionales, que son, decíamos esto, los mapas, los timelines, y, que es esto de los timelines, pues es la línea de tiempo, de la que veníamos hablando antes, entonces, por ejemplo, aquí hay una representación, de la línea de tiempo, un poco del, del legado de Steve Jobs, otra línea de tiempo más, sobre Dalí, una línea de tiempo más, de Charles Darwin, son distintas representaciones, siempre el concepto, de línea de tiempo, otros son las redes, y en redes, este es el tipo, de representación por red, si ven ahí, por ejemplo, está los tipos de vinos, y entonces dice, los vinos, se dividen en rojo, en blanco, en rosa, los vinos que tienen, este, burbujitas, y unos que le llama, fortificados, y de ahí, cada uno tiene sus subdivisiones, y este es como a manera de red, esta es la famosa representación de red, aquí vemos otra representación de red, no es que necesariamente tenga que hablar de alcohol, para que sean las representaciones de red, pero bueno, así fue ahora de coincidencia, pero esta es otra representación de red, otra puede ser, pues la representación de pie, aquí podemos ver, por ejemplo, varias representaciones, de las rutinas, de tiempos, el tiempo está, ahí ilustrado, con estos gráficos de pie, y otra más, pueden ser las representaciones gráficas innovadoras, como este, que, lo que hace, es que representa, al internet, a cómo está conectado el internet, pero lo hace con una representación, como si fuera un metro, este es otro tipo, por ejemplo, de representación, aquí vamos viendo, una línea, y dependiendo de, el idioma, es que del uso del idioma, es que tan ancha está, otra más, es esta, donde entre más, haya de un elemento, pues el cuadrado, es mucho más grande, el área a representar, es mucho más grande, y finalmente, tenemos, poder combinarlas todas, es decir, no necesariamente, nuestra infografía, tiene que ser de una sola, sino que puede ser, combinada, como es el caso de esta, y también de esta, que combina, algunos elementos, y esta también, ahora bien, cómo podemos hacer, una infografía efectiva, bueno, primero, en términos de concepto, tiene que estar basada, en datos confiables, por eso es bien importante, que tengan unas referencias, o sea, que los datos, si tengan un lugar, un referente, de donde vienen, que no vengan así, de inventados, o que alguien dijo, de manera general, sino que haya un dato, de una nota periodística, una fuente de gobierno, o un autor, que es el que lo está diciendo, que el punto de vista, que se está planteando, en la infografía, sea claro y explícito, que no haya pierde, o sea, y no debe de haber pierde, que sea fácil de leer, que sea fácil de comprender, y que los datos, estén colocados en bloques, siempre es bien importante, el concepto de que estén en bloques, y lo vimos en los ejemplos, que ya mostramos, la otra es, son las características, en términos de presentación, a manera de presentación, tiene que ser atractiva visualmente, tiene que ser legible, tiene que tener un buen uso, del color y del contraste, por eso les pido mucho, que le echen una vuelta a la pieza, sobre colores, y que hagan ejercicios, con las calculadoras de color, que aprovechen bien el espacio, sin sobresaturarlo, o sea, que no me vayan a llenar de cosas, todo, no hay que saturar, es simplemente, aprovechar los espacios, los datos y los ejes, en caso de las, de las gráficas, tienen que estar claramente etiquetados, no tiene que haber, así, chance de que la gente se equivoque, las escalas, son claras, y son explícitas, y los criterios organizativos, tienen que ser, bueno, deben de tener unos criterios, tanto horizontales, como verticales, y en términos de propósito, se espera, que sea informativa, que tenga un argumento claro, es decir, que exprese algo, de manera clara, es decir, lo que decíamos, si yo estoy diciendo, que el uso, de las bolsas de plástico, es negativo, para el planeta, pues tendría que argumentar, por qué, y esa es la argumentación, que iría, dentro de mi infografía, tiene que ser apropiada, para el público meta, pensando siempre, en nuestro estudiante, sus características, en lo que está acostumbrado, a consumir, bueno, hacerlo de esa manera, y que no hay distorsión, o manipulación de los datos, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente, hay dos actividades, la actividad 8, que es el diseño, de una infografía, y la actividad 9, que es un pequeño cuestionario, muy simple, y muy sencillo, con algunas cosas, de las que hemos revisado, entonces, en términos de la infografía, yo les voy a pedir, que hagan básicamente, que sigan el proceso, que acabamos de platicar, es decir, que establezcan un propósito, o un objetivo, que den algunas características, generales de su público, que establezcan, qué es lo que van a compartir, en términos de contenido, lo escriban, lo coloquen, que en términos, que elaboren un pequeño boceto, puede ser a mano, o puede ser con alguna, de las herramientas, que estamos colocando, de las aplicaciones, en donde establezcan, qué estructura va a tener, cómo se va a distribuir, qué proporciones, qué composición, qué colores, qué tipografía, y después, busquen ya recursos prediseñados, que puedan servirles, como para hacerlo, de manera mucho más expedita, editarlo, integrarlo, con una de las apps, que ustedes hayan escogido, y finalmente, revisar y corregir, con base en los criterios, que yo les voy a dar, si tienen dudas, estoy a sus órdenes, en la mensajería, de la plataforma, y les agradezco mucho, su atención, y les agradezco mucho,